UPN Solidaria, Abierta y Deliberante Continuamos fortaleciendo la solidaridad en estos tiempos de emergencia Queremos decirle a toda la comunidad universitaria que hemos logrado con el Sindicato de Trabajadores Oficiales Intra-UPN con articulación, apoyo de la representación estudiantil del Consejo Superior Una acción muy bonita En cuarentena Sintra-UPN Solidaria con Trabajadores y Estudiantes Vulnerables Esta campaña que iniciamos hace un par de meses tenía el objetivo de apoyar a aquellos compañeros supernumerarios del área del restaurante que se quedaron sin trabajo y apoyar a un total de 81 estudiantes con un abono a sus matrículas por 200 mil pesos cada uno y 4 millones 400 que destinamos directamente a las cuentas de los supernumerarios y de esta manera contribuir con un granito de adena para apoyar a las personas que más los necesitan en nuestra comunidad Trabajo en equipo, colaborativo, colectivo La universidad buscó la manera administrativa de recibir estos recursos del sindicato y ahora van a llegar directamente a los estudiantes para que sigan adelante con sus procesos formativos Nosotros por supuesto apoyamos esta campaña e insistimos que el gobierno nacional de Iván Duque es el único que tiene la capacidad normativa y el músculo financiero para destinar los recursos que requieren nuestras universidades y en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional para subsidiar las matrículas del próximo semestre para todos los estudiantes de las universidades públicas que son de estratos vulnerables 1 y 2 especialmente Esto es una acción concreta que podemos seguir unidos en medio de las distintas diferencias ideológicas y políticas que podamos tener porque eso es la universidad pública pero lo fundamental, unidos en defensa de la universidad pública solidarios con este tipo de acciones y con una universidad que sigue adelante a pesar de las dificultades En cuarentena Sintra UPN solidaria con los estudiantes y trabajadores vulnerables Nuestro trabajo es una bendición Todos somos una familia y debemos ayudarnos Al señor Sandro Guarín, muchísimas, muchísimas gracias de verdad por apadrinarme que Dios lo bendiga muchísimo porque es algo que realmente necesitaba Quisiera agradecer al sindicato Sintra UPN y principalmente a la compañera Marina González por la transferencia que nos hicieron La verdad llega un momento muy necesario e importante ya que nos estamos pasando por un buen momento Especialmente a la señora María Eugenia Caballero en la finca de Villeta quiero darles las gracias porque realmente ha quebrantado mi corazón juntamente también con el de mi esposa quiero darle gracias A la señora Marina Bernal por su aporte generado hacia el valor de mi matrícula Asimismo quiero agradecerle a todos los trabajadores del sindicato por tan excelente propuesta y campaña En cuarentena Sintra UPN solidaria con estudiantes y trabajadores vulnerables por tu familia, por la mía, por Colombia todos queremos en casa Muchas gracias a Sintra UPN y un reconocimiento también a la representación estudiantil del Consejo Superior Es por eso mi agradecimiento tanto al sindicato a todos los afiliados y a todos los que contribuyeron con esta campaña para que pudiéramos llegar a feliz término ¡Gracias! 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 ¡Gracias!